En el video anterior, abordamos un tren, dos sujetos misteriosos aparecieron, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué quiere alguien tan desalmada como tú? En este tren. Pues hoy amanecí con ganas de un pequeño viaje. ¿Y de acabar con vidas de personas inocentes? Sí, un poco. ¿Qué hago? Tengo muchísimo miedo. Oye, niña. ¿Qué? ¿Y si dejas de temblar? No. Lin, que no noté tu miedo. Esta tipa es muy rara. Mi misión es llevarte conmigo, pero no pasa nada si te llevo con un par de costillas rotas. Es muy fuerte. Tengo que usar esa fuerza en su contra. ¿Qué rayos? ¿Diablos? Ese sonido fue dentro del tren. No te distraigas. ¿No crees que ya fue suficiente? ¿Qué quieres decir? Aunque seas una persona mala, créeme que no me da placer hacerle esto a alguien. Eres alguien que incluso tiene piedad hasta con sus enemigos. Eres alguien de buen corazón y eso te hace débil. Dí lo que quieras. No me afecta en lo más mínimo. ¿Así? ¿Qué? Ah, ah, ah. ¿Qué? ¿Me está pasando? El veneno, ya está haciendo su efecto. ¿Qué? ¿Me envenenaste? Sí. Pero no te preocupes. Tengo el antídoto justo aquí. ¿Me vas a chantajear con eso? Así es. Si vienes con nosotros, voy a suministrarte el antídoto. ¿Crees que puedes manipularme? Mis amigos, me ayudarán a sacarme el veneno. ¿Tus amigos? ¿Acaso ellos, son pasajeros de este tren? Sí. ¿Y eso qué? Entonces es muy probable, que mi compañera ya los haya matado. ¿Cómo dices? No voy a permitir que te vayas. ¿Así van a ser las cosas? No voy a permitir que te hagas. No voy a permitir que te vayas. Virgen del Carmen Que desagradable sensación Demonios, hey Veneno, es muy poderoso Me sorprendes ¿Qué rayos? Aún con el cuerpo envenenado Tienes esas increíbles habilidades Jum, que extraño A pesar que está totalmente golpeado No se queja del dolor ¿Qué ha pasado? El tren se detuvo No puede ser ¿Así que aún quedan pasajeros? ¿Qué le hiciste a esa chica? ¿Hablas de esta bolsa de basura? Estás loca Bájate de esa chica La basura no sirve para nada Al menos yo le estoy dando un uso ¿Qué te quites? ¿A dónde se fue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿quién? ¿Está ahí? Un tonto, con la percepción de la realidad alterada Déjame aquí Sálvate tú No me des ideas ¿Hasta dónde creen que podrán escapar? Diablos ¿Cuánta sangre? ¿Quién es capaz de hacer semejante cosa? Presente Devuélvemela y no te arranco la cabeza Hazlo Sálvate No lo haré Jamás me dejaré mangonear Por ninguna vieja fea ¿Vieja? ¿Fea? Me está asfixiando oro Te mataré lentamente para que sufras Amigos, la situación está muy difícil Si quieren una siguiente parte Este video tiene que llegar a 5000 likes Chicos, estos son los dos nuevos emojis Para los miembros del canal Están muy chéveres Espero que a todos les gusten Y bueno, vamos a saludar a los miembros nuevos Saludos para ElDiablo121 Jesús, muchas gracias Jesús Endergame, AZ Colts, YouTube Muchas gracias Luisito Juegos Xuchija Kayan Misterioso Fan de Perrote Mauro Ojo Rafael Ramos Trolino Trueno Muchas gracias Trueno El Panita Ángel José Luis Muchas gracias José Luis De verdad, miembro nivel loco hermano Muchísimas gracias Boris Alexander S.Dark Kevin Flo Giancarlo León Christian Alexis P.R. Y Luis Daniel Muchas, muchas gracias chicos De verdad por hacerse miembros En serio Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Basta Música Hasta la próxima Música Gracias.